¿Qué es la guía oficial de los guerreros? Es decir, que son Reiner y Bertolt Izayama contestó que tiene pensado escribir de eso más adelante Que no puede revelarlo de momento Izayama dijo en su entrevista Esto es solo mi opinión Pero los soldados son quienes sirven a alguien Sirven a un objetivo de igual manera En este caso podemos ver que los soldados sirven a la monarquía Servían al rey y aún siguen sirviendo a la reina historia Esto hace una comparación con lo que son los guerreros A sus palabras, un guerrero o el concepto de un guerrero Es un tanto abstracto Pero comenta que luchan por el bien de la realización de filosofías e ideologías Así también comenta que los guerreros están más apegados a sus ideologías Y que no importa los medios que tengan que utilizar para llegar al objetivo Y esto se observa claramente en el enfoque que tienen los guerreros Están completamente comprometidos con su causa También habla acerca de la legión de reconocimiento Y esto es sumamente interesante Hace una comparación con la legión de reconocimiento y con los guerreros En capítulos anteriores habíamos podido observar como claramente El titán cuadrúpedo se refiere a Zeke como jefe de guerra También una frase que dice Rainer durante el arco del retorno a Shigansina El comandante Levi no es nada comparado con nuestro comandante Se habla acerca de que el cargo que tiene Zeke es similar al que tiene Levi Es decir, el de liderar a Rainer y a los otros Y que incluso lo ven como un hermano mayor o como una figura de autoridad La pregunta fue Si hay alguien como Levi, y en este caso sería Zeke Debe haber alguien como Erwin Alguien de más alto rango entre los guerreros Y Zayama dijo No puedo revelar esto de momento Esta entrevista nos podría llevar a pensar Que el plan de destrucción de la humanidad Es decir, lo que pasa en el episodio piloto En el cual los científicos y religiosos Se alían para destruir a gran parte de la humanidad ¿Sea cierto? Dime que piensas en la caja de comentarios Y si te gustaría que suba las más entrevistas de Shingeki Ambers a mi canal Nos vemos pronto Hasta la próxima Gracias por llegar al final de este video Este canal es tuyo Apóyalo dando me gusta, compartiendo y comentando Recuerda que también puedes seguirme en mis redes sociales Sigue Shingeki no Kyojin con nosotros Los capítulos mensuales La segunda temporada Todo en estas cuentas ¡Gracias! ¡Gracias!